Música 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 Chau, si voy a quitar la práctica, yo quiero ser tuve Chau, si voy a quitar la práctica, yo quiero ser tuve Chau, si voy a quitar la práctica, yo quiero ser tuve Chau, si voy a quitar la práctica, yo quiero ser tuve Chau, si voy a quitar la práctica, yo quiero ser tuve Chau, si voy a quitar la práctica, yo quiero ser tuve Chau, si voy a quitar la práctica, yo quiero ser tuve Chau, si voy a quitar la práctica, yo quiero ser tuve Chau, si voy a quitar la práctica, yo quiero ser tuve ¡Suscríbete! 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 todos los asuntosniejos Ashoa, Ashoa, Ashoa Sonenye o chonga de idawaba wito woi wangoro Aga deja agite go Ne uo tokelia togeza kanagia woi wangoro Nenga kuele atesire tie Nagoendo, osuwele hira ngoro ine Nagoendo, osuwele hira ngoro ine Eta kwa kabona wajeni Mashu wajama neumengia na foodyo Polu waga suwakili kiti karibusa Na winti rajula gajaneta jari rumo oye m casa edam smiled to me an公Antonio el soliante si wadi oto james wagi sorrae usted n'yosión padezais a baba vito woi wangoro a gazeja agitsego he gasteja y a togeza kana gia wangoro kapurero leja de sirie fiè nagwe we no osuwe li de guagnen nagwe we no osuwe li de guagnen sha Chame roma Lleva sasa Tuigwe sana Chaka jame sana Nanko rolia, nanko rolia, nanko testi, nanko testi Chantal Jambi, kimwada wama rigiti Mitamunish, karomoki Mwasi pinches na kuona sandia kisonda shiego Kejoni Fatinyamu na kuona sandia, and sheiks, sheiks na kuona sandia Tijon kesho tunakungoja maragua Hieroshio dekule mwana sopla Sopla wa tuwa maragua tu pala na kesho Mwathedirathi gedura ivota vale Diri ndiri, meryke shoya Runo Simon na kuona sandia namiwebba Joji Jovona, nima na wanaibasha Mwana kumunia vando gito Mwana valisi tanongai Anjona gore kainaina Namuona kagwana Anjona gore kainaina Itamuona kagwana Mwana 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 ¡Suscríbete al canal! 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 maña mudo moro meotan gizija matamasi ove nao mende yedile mwana kie gizija mwana yesu kasoka wakuu shoka wazifata wazifua atheka adalango katira dini anchi yon 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 mwana ive yon 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. yoli yoli wakiamadra hassan kamau alex orando tina shicks thank you so much thank you queen lipa oh kirae unero agu kama kithu ni muzuli ni muzuli wakara yoni ya wanya boss aya wadi tunas kailetu wale wakoke njitsu ote musa ngongetweka wanda jero onoke li wane li kokea na tamatato siyalu iro nagedorai oh lea wako lelia karibu enavadi oh lea wako zekia ingera na wikale wakwa wongetweka kapa kingarime matinga kinja madhi tatoo paitikiri kivi 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 na magolo ike munya nagedishiketa nera paking ogetweka kiumoroli ya keato kia gisagi kia gisagi kia gisagi Hay dikiri na magolo kivi kivi oge tuwe kakiongoro yake hato Kiyage sagi oge tuwe kakiongoro yake hato Kiyage sagi oge tuwe kakiongoro yake hato Kiyage sagi Apo sana Yeah Nengolibwa nenda ningen daliri Kana si anana itiale Na maetia maetia Mare maku waku wakale Gato kora diga gato kia nadudha digogo Tuwe ratira waku wakale Viena weka polimoyo Doti agyo anamo aki wangazi Morimo ne kuhulia kuhulia Omonde go shikira ee Nduwa anina kuwana lezi keini aze Triz a jobi nekega shwa mora kwa Noo ee gaibaba Johnny mwa shioli Neko yata Tata mwisi inginya maa Siyamwa kubega Si acusio dere muere muere guiñano Ne muere mo korea duanyu Keto keke Aora wako gato Eka ya sube tamo go Te agonotima de ko Ne mauriga ee Na orige teare tigida Na yamane eo daria Na orige teare tigida Aodaria 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 muere Aodaria 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 Chiko wa kerega súpergame Aodaria Maagale wa mogai Isaac Vashara Gita Shade wahome Dang tedongo Ni aje Rigman Kenya Joy Brianna Hapa shake four ways Unafollow Salimika sana Rigman Meribaje Shoya Moale wanya Jero Pa ki mchoraji Nichore jona hile picha lipoza Niliviwa picture yangu wae ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Mamibito nekewekile wabake galoroka Agetu e kakegege mondo mogima Ale na geta moana ato boaga Ere ale katakio ato boaga Ere ale katakio Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no me doli ayulia motora muyo meña taquil en jereli namate ule haguero azena vecherele y deko namo danewa wene y davante haguero kideramu hukotanjogo kanyanga karaka ni nosokia tuine tatuara tuine tatuara y deko namo danewa wene y davante haguero kideramu hukotanjogo kanyanga kideramu nye damono kondi baba kigeramu hukotanjogo kitoro kikanga kayakamu sisi aki kani mokotanjogo kateri mokotanjogo kik koka haki kiko pwakara kona kona ¡Ah! ¡Oh, mano! ¡Oh, mano! y 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 ¡Suscríbete! 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 si no nesca ni aro, UK and to continue, where UK inquiry pasua studio, join inyoron pasua yote mordini keringa, filo menaka roba kenyo aonde ke? mwzito roba tikenyo salibia kyokosana salibika osadro kamsipoko osadro mwzito namawe hudria, batubanyuka logi nya hema wadwitagi tigila ¡Ale, ale! 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 ¡Ale! ¡Ale, ale! 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 ¡Ale! ¡Ale, ale! 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 Y nos vemos en el próximo video. y 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 No, 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 no. 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 No, no.